50 años de guerra son mucho tiempo. Ya es hora de que Colombia sepa lo que es la paz, sepa lo que es la paz plena, la democracia plena. Ya es hora de que las nuevas generaciones de colombianos puedan entrar en la modernidad, entrar en los debates de la época, discutir los grandes problemas de estos tiempos y dejar atrás la pesadilla de la guerra, con todo su dolor, con toda su tragedia. Vamos a la marcha por la paz y por la democracia del 9 de abril. ¡Suscríbete al canal!